... Pues estamos... aquí en Santiago con la asociación de empresarios y de comerciantes con diferentes juntas de vecinos. ¿Qué medidas están en esta época de Navidad? ¿Qué medidas van a tomar realmente para garantizar la seguridad de los ciudadanos? Se han incrementado todos los servicios y todas las unidades patrulleras, no solamente en Santiago, sino en todo el territorio nacional. ¿Y los resultados? Hasta este momento, los resultados que tenemos son satisfactorios. Los índices de criminalidad y la tasa de homicidio se mantiene en su mínima expresión. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!